hoy es lunes 28 de octubre del año 2024 en la república dominicana conmemoramos el día de san judas tadeo patrón de la policía nacional dominicana creada el 9 de marzo de 1936 es un cuerpo armado técnico profesional de naturaleza policial principal responsable de la vigilancia policial y seguridad ciudadana de todo el territorio nacional se encarga además a través de sus numerosas unidades especiales de investigaciones contra el crimen organizado terrorismo penales judiciales investigación y persecución de los delitos relacionados con las drogas y asuntos relacionados con el orden público se ríe bajo la autoridad del presidente de la república dominicana y del ministerio de interior y policía obediente al poder civil apartidista y sin facultad en ningún caso para deliberar hoy la dirección general de la institución ha organizado una serie de actividades que iniciarán en su sede principal con la izada de las banderas nacional y policial un acto solemne también se replicará en todas las direcciones regionales y dotaciones del cuerpo del orden las ocho de la mañana una comisión integrada por oficiales generales superiores subalternos y alistados encabezada por el director general de la policía realizará una ofrenda floral en el monumento los héroes caídos ubicado en la explanada de la institución a las diez de la mañana se celebra una misa de acción de gracias en la catedral primada de américa además hoy es el día mundial del judo desde el año 2011 una fecha que se eligió ya que es el día del cumpleaños del creador de este arte marcial higoro kano el objetivo principal es hermanar a los judokas de todo el mundo además de dar a conocer esta disciplina y los valores en que se fundamenta a todas las personas que estén interesadas en aprenderlo o simplemente sientan seguridad sobre las artes marciales todas las artes marciales son un camino de perfeccionamiento para el practicante y por lo tanto no sólo perfecciona el cuerpo y la mente también le vuelve una mejor persona en el caso de los judokas los valores morales que deben interiorizar son la cortesía el coraje la sinceridad el honor la modestia el respeto control de sí mismo amistad lealtad y la gratitud y por último es el día mundial de la animación celebrado desde el año 2003 por iniciativa de la asociación internacional de films de animación esta fecha corresponde a la conmemoración de la primera proyección pública de cine animado dicho evento fue llevado a cabo en 1892 por el pionero del cine francés Charles-Emile Reynaud en el museo Grubin de París lugar donde se proyectaron las pantomimas luminosas programa que incluía las películas pobre Pierre Claude de César y Humboldt